Música Por tu forma de estrés Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel De mía No sé qué pasó Solo sé Que te amo Yo Te amo No sé qué pasó Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Sí, 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 sí. La vida y yo, se arreglarme, es el carácter de la paz Que preciosos, vivir así, oh, todo el rey es el mío La vida que yo salgo una vez en la vida de Dios Mi soledad no quiero imaginar sin tu amor La vida que yo salgo una vez en la vida de Dios La vida que yo salgo una vez en la vida de Dios La vida que yo salgo una vez en la vida de Dios La vida que yo salgo una vez en la vida de Dios En fin, en mi soledad, no quiero ni olvidar. Sin amor, no se quería yo, sin amor, no se quería yo. Gracias por ver el video.